Terminando tu infancia en 3, 2, 1 La oscura historia de los Minions Esta teoría gira en torno a la misteriosa historia de los Minions La cual relata que los Minions fueron reales Se cuenta que los Minions están inspirados en un grupo de niños Que fueron abandonados en un orfanato en Virginia, Estados Unidos Y que luego fueron adoptados por un desdichado empresario Cuyo nombre era Grum Este hombre los ponía a trabajar como unos esclavos Además, estos niños nunca fueron a la escuela Lo que explica por qué los Minions no saben hablar